Ayer domingo fue el Día Mundial de la Actividad Física. Veres y establecimientos educacionales realizaron actividades durante la semana. Fue el caso del Colegio Guillermo Blesgana. Con una gran participación de alumnos, el Colegio Guillermo Blesgana de Barranca se hizo parte del Día Mundial de la Actividad Física. También los profesores y apoderados se hicieron parte de una jornada con baile entretenido, ejercicios y consejos para una vida saludable. La profesora Marlene Gutiérrez se refirió a lo realizado durante el día. Bueno, vino un profesor de Zumba, él viene de Melipilla, se hicieron brochetas de fruta, jugos naturales y harto deporte hicieron los niños durante la mañana y la tarde. Manifestó que lo importante no es solo el día, sino que los hábitos se mantengan, pues es la única forma de tener una mejor calidad de vida. Bueno, la profesora de Educación Física, la profesora Natalia, y ella es bastante insistente con sus alumnos en que ellos tienen que estar frecuentemente haciendo ejercicio, haciendo deporte, y acá el colegio fomenta harto la actividad física.